Ayer veíamos o hacíamos un análisis de los sectores que van a trabajar y qué días van a trabajar, algo que es difícil un poco de entender, pero que nos toca digerirlo y por eso lo ponemos nuevamente aquí en consideración de ustedes para que lo tengamos muy presente, muy fresco. En Bogotá, la nueva normalidad nos dice que, ¿cuáles son esos sectores que van de lunes a sábado ininterrumpidamente? De lunes a sábado va al sector de la construcción, únicamente después de las 10 de la mañana. Y de lunes a domingo, es decir, todo el tiempo, sin restricción, Jonathan, los bienes de primera necesidad y esenciales, sin restricción de horario, recordemos, estos son alimentos y medicamentos. ¿Cuál es el cambio hoy? Para que todos lo tengamos presente, como el Ministerio de Educación dijo que en el mes de septiembre no habrá alternancia en los colegios, y eso fue lo que le dijo al distrito, pues liberó un cupo epidemiológico y le dieron un día más al comercio. Ahora las oficinas solo irán lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Que es esta gráfica que estamos viendo aquí en pantalla, donde tenemos ya los sectores, incluido ese nuevo cupo epidemiológico que se ha librado después de que ya los colegios, a través de los padres de familia, de las asociaciones de colegios públicos y privadas, han dicho que no regresan a la presencialidad. Exactamente, Jonathan. Entonces, mire que ahora se cruza la manufactura, el comercio al por mayor y el comercio al por menor en miércoles y jueves. Por eso es que las oficinas ya no pueden ir a presencialidad ni miércoles ni jueves para dejar libre esos dos días. Entonces, el comercio tiene un día más, operará de miércoles a domingo y las manufacturas, estos son talleres, los mecánicos de bicicletas, de automóviles, irán de lunes a jueves. Bueno, señor.